Vi un animal transparente bebiendo un líquido o luz, recorre todo su cuerpo. Dientes y cabellos largos y brilla blanco. TZ, nubes transparentes llegan sin compasión y corren buscando un destino blanco. Y juega, y juega, y juega que todo sigue dulce y silencio, dulce y silencio. Ven hacia el líquido o luz, juega con cabellos blancos. Ven hacia el líquido o luz, juega hasta olvidar que eres hombre. Ven hacia el líquido o luz. Ven hacia el líquido o luz, juega. Ven hacia el líquido o luz, juega hasta olvidar que eres hombre. Ven hacia el líquido o luz, juega, y juega, y juega. Ven hacia el líquido o luz, juega, y juega, y juega, y juega, y juega, y juega, y juega. Ven hacia el líquido o luz, juega, y juega, y juega, y juega. Ven hacia el líquido o luz, juega. Ven hacia el líquido o luz, juega, y juega. Ven hacia el líquido o luz, juega. Ven hacia el líquido o luz, juega.